¡Viva! ¡Viva! Y a través de él podemos, pues lógicamente, compartir, como digo, experiencias, fotos, opiniones y bla, bla, bla. Así que ya no hay excusa para no contactar con otros madridistas del orbe terráqueo, es decir, sean, por ejemplo, en el medio oeste, en el sureste asiático y muchísimos. Sabéis que también en el próximo oriente tenemos bastantes. Hay un montón de sitios que, lógicamente, en Estados Unidos también hay unos cuantos, Canadá. Así que, bueno, pues de una manera o de otra, aunque no sea a través del inglés, sino que sea a través de este traductor multilingüe, que la verdad es que no sé cómo funcionará, podamos contactar. Oye, pues tanto mejor, porque lógicamente nos vamos uniendo todos los madridistas del mundo y ahí es donde tenemos que estar. Y más todavía yo creo que ahora, este año, va a estar Mbappé y, lógicamente, el Real Madrid, en mi opinión, se va a volver un poco más internacional en el mundo, si es que no lo era ya. Así que, bueno, pues muy contento por esta iniciativa. Honestamente, creo que el Madrid acierta perfectamente intentando ganar terreno en el territorio digital. Creo que era un paso que tenía que dar en cualquier caso. Así que, nada, poco a poco os iré comentando sobre esta red social porque seguramente yo ande por allí también en breve.